Despacito, muy despacito La fue queriendo con mucho amor Despacito, muy despacito Decía la llama de mi pasión Y sabiendo que no era buena Le di mi vida sin condición Y hoy que quiero dejarla de amar No responden las fuerzas de mi alma Ya no sé dónde voy a acabar Porque yo ya no puedo olvidarla Despacito, muy despacito Me dijo cosas que nunca oí Me enseñó lo que tantas veces Con otros labios no comprendí Pero todo, todo se acaba La dicha grande también se va Y nos deja, no más recuerdos Recuerdos de día que no vendrá Y hoy que quiero dejarla de amar No responden las fuerzas de mi alma Ya no sé dónde voy a acabar Porque yo ya no puedo olvidarla Y hoy que quiero dejarla Y hoy que quiero dejarla